Bueno, Juan, y lo que sí que yo recuerdo mucho la época en la que tú estabas con tu disco Sueñas, que, por ejemplo, bueno, ahí ensayábamos en ese local, estaba La Flaca, estaba Frank Cortés, estaba José Menea, y bueno, haciendo un poco de repaso de todo, ¿no? José Menea, que es budista, monje budista, ahora mismo está en un retiro, dejó la batería, La Fuerta que da la vida, es increíble, La Flaca la tenemos triunfando por ahí con las televisiones, con sus singles y con sus discos, y Frank Cortés, que está increíble, imparable también. Y bueno, yo recuerdo que, de repente, pasan unos, no sé, unos 10 años, más o menos, y cuando vuelvo a Sevilla, de repente un día hay un atasco en Sevilla, increíble, donde los coches andaban más de un metro en un atasco, y digo, ojo, ¿y qué es lo que está pasando? Aquí vamos a llegar tarde al concierto que íbamos y tal, y me dice mi compañero que venía conmigo, no sé quién era, y me dice, no, es que hoy toca aquí Juanito Macandé, y por eso está quedada así hoy Sevilla, y si es que toca en el auditorio, y vamos, ha venido gente de todas partes, y me quedé alucinando cuando te vi ahí, cómo pusiste Sevilla al cabo de 10 años, ¿cómo fue eso? Cuéntamelo. Me pasó una cosa, una anécdota con el auditorio, tío, justo con el disco de Sueña, yo me acuerdo que la presentación, que fue antes de llamarte a ti y todo, para que tocara con nosotros, el de Toni García, que era un hombre que tenía una discográfica en Barcelona, que llevaba Antarcán y eso, me sacó ese disco, tuvo la idea de que lo presentáramos allí en el auditorio, pero claro, ese disco la verdad que la gente no lo entendió mucho, nada más que me trajo hambre. Y fuimos al auditorio, tío, y se presentaron, en el auditorio que cabe en 12.000 personas, se presentaron 100 personas, tío, y nos quedamos allí flipando, y justo 10 años después fue el día que tú dices, lo llené dos días seguidos, metí allí a 20.000 personas que venían a verme a mí nada más, y yo flipé, y me acuerdo de la prueba de sonido que decía, tío, ¿quién me iba a decir a mí que 10 años después lo iba a llenar dos días viendo a 100 personas como vi aquel día? Madre mía, la huerta que da la vida, Juan, increíble. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás, no hay dos fuegos iguales.